Lo que vamos a hacer a futuro es instalar un trailer en la salida y entrada en las ciudades para justamente controlar el tema del transporte, la cantidad de personas que viajan en cada tráfico, en cada camioneta. Bien. Se utiliza un sistema de división interna de las camionetas, ¿esto también se va a verificar que está instalado en cada camioneta? Sí, en realidad ya el IP se lo pidió, así que cada camioneta lo tiene casi instalado. Ya bien instalado, está bien. Bueno, ¿la gente que venga de otros lugares va a tener que hacer los 14 días de aislamiento? No, porque ellos están sacando un permiso a través de la página. Y, por ejemplo, hoy está viniendo gente de Neuquén a venir a arreglar el Gregorio Álvarez. Y como vienen al Gregorio y se van, tienen todos los permisos y los sacaron, no es necesario que se aireen. Que se aireen. Bueno, tienen contacto con nadie desde acá. Claro, vienen, hacen el trabajo, se van, o sea que no hay ningún tipo de problema en ese caso. Bien, 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 bien. Bueno, estos resultados se van a empezar a ver dentro de 14 días aproximadamente, así que a mediados de agosto. En fin de agosto ya tendrían que estar controlados. Bien, bien, bien. ¿Podría durar, digamos, todo el mes de agosto la medida? Digo, porque si hay que esperar hasta mediados de agosto y después... No, no, que a mediados de agosto ya tiene que haber un resultado. Claro. ¿Qué es el brote o el control? Nosotros optamos ya por el control de informe inmediato para no tener el brote a última mes, digamos. Está bien, está bien, está bien. Que se desborde a fines de mes, porque si no... Así como vamos en esta curva, se va a desbordar. Está bien. O sea, y ahí, digamos, ¿sí a la circulación comunitaria del virus o todavía estamos lejos de esa situación? ¿Qué dicen las autoridades? Estamos al borde, estamos al límite. Sí.